Desde el viernes anterior, el punto de control y desinfección de ingreso al cantón Portobelo, que estaba en el barrio El Osorio, fue trasladado al barrio El Pache, un lugar más amplio y estratégico que presta mayores facilidades. El motivo del cambio del punto es para un mayor control y mayor comodidad para las personas que ingresan y salen de Portobelo, puesto que en el punto de El Osorio era un poco más congestionado. Aquí, como se puede dar cuenta, es un poco más la vía más amplia, donde podemos realizar con mejor labor nuestro trabajo. En este sector, donde colaboran bomberos, Comisión de Tránsito, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, se toman los datos de los vehículos y personas que ingresan a la ciudad. Además, se realiza la respectiva desinfección, acciones que son bien recibidas por los conductores. Nosotros estamos funigando a todos los carros que ingresan al cantón. Estamos desinfectando con un producto que se llama biodrogs. A los vehículos, a las motos y a todos los vehículos que ingresan. Chévere, bacán, porque ahí se puede controlar a la gente que entra de Zaruma hacia Portobelo y los que salen de aquí también para arriba. Muy bueno aquí para controlar acá todo, para que no se caiga contaminación, nada de eso. Seguramente que uno baja del campo, o sea, no salir limpio de acá abajo, bien para arriba. La Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, mantiene su protocolo de no sancionar ciertos casos especiales. Por el momento no estamos sancionando, solamente lo que son por películas, llantas en mal estado, en otros artículos también lo que es como es exceso de pasajeros, que también deben ir en vehículos particulares dos personas. Así, el COE cantonal de Portobelo busca impedir que se siga incrementando el número de contagiados, cuyas cifras de momento nos hablan de 21 casos, 6 recuperados y 3 fallecidos. En Portobelo, José Daniel Erdoiza, Noticiero TV Oro.